Ay, no sé qué tiene, que cada día me gustan más Esto de resucitar, esto de resucitar, mira, mira, mira que agilidad, mira, ole, ole, ole Bueno caballero, no podemos perder más tiempo Me está hablando mi padre, me está hablando mi padre No soy su padre, soy San Pedro, así que hágame caso, hijo Y vamos a presentar a nuestro siguiente concursante, en este caso en la canción del verano Y para ello quiero que reciban con un fuertísimo aplauso a Lito Pío Pío ¡Hostias, Dios mío! El que jodió el chiquilipoche, a ese que lo cargo yo ¿Qué lo cargo que es? Buenas noches, puerto o sol Pagui, ¿quién va a cada tres para estar muerto, cabrón? Sí, señor ¡Hala! ¡Vájate por ahí! ¡No! ¡Eh! ¡Eh, comisario, más a más! Pagui, por favor, quita la mierda del pase de aquí Déjeme el campo libre Que para mí ya con la gracia falle un palco a campo ¡Vájate para dar! Bueno, conoced el melesobra, ¿no? Conoced ese baile del tío Pío Porque si no lo conoced es ahí que se va a las manos bien Mirad, para hacer el baile del tío Pío Soy un pajarito que va volando de flor en flor Y con mi colita yo voy buscando un nuevo amor ¡Vájate por ahí, maricón! Voy por las dervé